ok ok este es el vídeo número 280 del curso de proyectos de software vamos a continuar está pendiente sobre esta vista realizar las operaciones de edición creación eliminación de módulos también no nos enfocaremos y podríamos empezar por ahí por la adaptación de el idioma español del data table que se cambia este texto este otro también el que está en la parte inferior lo podemos cerrar y nos dirigimos aquí al código cds.html ese archivo en la inicialización del data table es donde especificaremos la traducción ok podemos tomar el texto desde aquí esta propiedad propiedad ok tomemos desde language y por aquí perfecto perfecto ok ahí estaría el idioma refrescamos esta vista damos clic aquí encima y ya queda en español este select no tiene la misma apariencia que este otro select listo tomemos este código vale es este atributo este este selector estoy pensando por eso me demoro en hablar este selector vale vale aquí se agrega la clase a ese selector es a través de un ID a ese select a través de este ID se le agregan estas clases cuando hacemos clic aquí encima podemos inspeccionar podemos inspeccionar podemos inspeccionar el ID que tiene ok dt link o sea que si lo cierro lo vuelvo a abrir inspeccionemos el ID cambia 3 ok 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 cambia que pasa si generalizamos esta regla que sea cualquier valor aquí cualquier valor escribamos lo siguiente utilizaré github copilot tengo esta instrucción que cambia la apariencia de un elemento del dom y también hay otras dos observamos como le instruimos a la inteligencia artificial de copilot los diferentes selectores y la aplicación de clases la agregación de clases a esos elementos observamos como el único valor que cambia es la última parte del nombre del ID como se puede especificar especificar un selector que sea independiente del número pero que la búsqueda la búsqueda sea por ID ya envié el prompt ahí está procesando github copilot puedes usar el selector de atributos de jQuery para seleccionar elementos cuyo ID comienza con la cadena específica que es esta ok 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 si básicamente voy a copiar esto esto significa que al comienzo de la búsqueda del ID debe aparecer DDLength es básicamente lo que especifica entonces reemplazamos esto ok y nos dirigimos otra vez a la página ahí ya le hizo efecto al primero damos clic aquí encima porque este no aparece no aplica porque aparece después esta instrucción es para los elementos que ya existen en el DOM pero cuando damos clic en el botón de mostrar módulos aún no existe entonces después de que se inicializa esta tabla que sería en esta aquí en esta línea donde termina la inicialización aplicamos este selector control R aquí sigue funcionando acá también funciona cerramos la ventana el modal sigue funcionando cuantas veces sea necesario ok perfecto un commit que diga idioma español español para la tabla de gestión de módulos ok 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 vale 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 que nos quedaría haciendo falta esta paginación está bien enfoquémonos antes de proceder a las operaciones del CRUD enfoquémonos en esta columna la que dice habilitado ahí aparece el valor TRUE porque TRUE porque en alguna parte descripción este de habilitado sé que existe una manera de inclusive se mostraba antes le voy a indicar a copilot antes había un un código diferente ahí mientras que intentamos arreglar la aparición del del modal recuerdan al momento de hacer clic y teníamos una un modal extra largo el tamaño más grande que está disponible para modales en bootstrap 4 no no mostraba correctamente el modal y la tabla en consecuencia se mostraba con una apariencia no no viable no usable listo entonces copio esto al portapapeles control shift y como puedo como puedo adaptar esa columna para que no muestre un valor de TRUE o FALSE en su lugar podría ser un un indicador como icono como icono para los valores para esos valores lógicos valores lógicos enviamos el prompt ella debe tener el contexto que es data tables puedes usar la opción render de data tables para personalizar como se muestran los datos en una columna aquí hace uso de font awesome listo copio toda esta sección entonces cuando el data el valor de esa columna es TRUE muestra este icono en caso contrario muestra este otro que es como una X sustituimos ahí y ya está vayamos al navegador click aquí habilitado intentemos cambiar el valor podemos inclusive ir a la base de datos donde queda la base de datos por aquí hay un problema ahí en pasemos este a cero el primero escribimos los cambios retornamos al navegador y ahí está sería interesante que esto se mostrara de un color verde y este puede ser de un color rojo o así en color gris ok dejaré hasta este punto antes de finalizar un commit un commit que diga cambio de la apariencia apariencia de la columna habilitado apariencia está bien escrito apariencia listo subimos esos cambios al repositorio remoto y ya próximamente seguiremos con el resto de operaciones de la tabla de módulos hasta